Ya, ahora sí, se va al ritmo. Vamos. Estoy nervioso, ya no sé reaccionar. Quiero estar y sentirte mal fallar. Quiero buscar respuestas y preguntar. Si has perdido el tiempo, lo vas a encontrar. Si vas perdida el ritmo, lo he ido a bailar. La, 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 la. Me miro cuando tú vas al despertar. Tengo muchas sentidas por explorar. Siento exil a mí, aún sin estar. Exitación en risas por el regalo. Si has perdido el tiempo, lo vas a encontrar. La, 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 la. Si has perdido el ritmo, te invito a bailar. Todo el tiempo encortará. Y a este ritmo bailarás. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!